que tal compañeros bienvenidos a otra aventura más en esta ocasión estamos explorando unos bosques unos puntos ya que me contactó una persona aquí que tiene una huerta de café esto es café son árboles de café ya que aquí estuvo habitada personas durante la guerra cristera en todo esto en todo este bosque ya hemos explorado bastantes puntos referente a ese tema pero en esta ocasión estamos en otro en otra locación ya que me comenta que que se ha encontrado objetos hay señales marcas marcadas en piedras así que vamos a ver qué podemos encontrar mis amigos acompáñenme a otra nueva aventura esto es una huerta de café mis amigos y como pueden ver mis amigos toda esta piedra son de pequeñas viviendas que estaban aquí habitadas desconozco si hayan sido de los cristeros o ya fue de más adelante de que gente empezó a vivir aquí como pueden ver hay montones de piedra de pequeñas casas de piedra de pequeñas casas de piedra mis amigos vamos a a buscar aquellas marcas que nos comenta allá se me parece interesante mis amigos ahí nada más que hay que venir con cuidado hay que estar siempre alerta alerta me llamó la atención mucho aquí compañeros hay pequeños huecos dentro de las piedras dentro de las piedras ya vieron aquí fácilmente podían enterrar algo fíjense fácilmente podían enterrar algo mis amigos estoy buscando marcas algunas marcas que hayan por ahí ya que hemos en donde hemos ido explorar hemos encontrado cruces flechas números ya donde hemos ido mis amigos hemos encontrado bastantes cosas estoy buscando estoy buscando mis amigos y pues se los hace interesante ya que no sabemos el significado fíjense ya ando ya ando viendo algo en aquellas se me hace interesante mis amigos creo que si creo que si es una marca es una raya ah miren 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 compañero chequen esto chequen esto si miraron mis amigos es una cruz creo si no es una cruz es una cruz mis amigos chequen es una cruz que significara esto que realmente si habitaron aquí desconozco desconozco mis amigos y acá hay unas rayas acá hay otra miren 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 mis amigos una flecha una flecha y acá hay una flecha mis amigos hay una cruz esta cruz mis amigos y una flecha fíjense y esta señala para allá y acá hay un agujero con raíces hay un agujero con raíces habrá algo ahí solamente solamente necesitamos traer un detector de metales pasar el detector y averiguar que hay aunque acá hay una roca entonces esto va partido así si alguien sabe que significa esa flecha señala para allá y aquí hay un agujero mis amigos y ahorita no traigo detector de metales sorprendente mis amigos sorprendente me acaba de avisar me acaba de avisar bueno me enseño una piedra mis amigos el dueño de aquí impresionante eso mis amigos que acabamos de averiguar me enseño una piedra mis amigos que se me hizo interesante fíjense fue esta mis amigos se las iba a mostrar al principio del video fue esta señala fue esta mis amigos esta cruz fue esta cruz mis amigos que está marcada en esta piedra de hecho acá tiene unas líneas acá hay otra que forman cruces mis amigos desconozco la verdad desconozco el significado de todo esto si alguien sabe déjenme en los comentarios impresionante lo que acabamos de descubrir allá arriba y también esta cruz que está bastante grande me imagino que sea una cruz acá hay otra mis amigos acá hay otra chequen y esta ya está cubierta mis amigos nada más para que digan ya está cubierta mis amigos está impresionante esto mis amigos este vamos a traer un detector de metales para averiguar que hay ahí ya que está una 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 flecha mis amigos ya yo creo que puede ver algún guardado ahí y pues hay un agujero esperemos no se nos hayan delatado hay raíces de los árboles vamos a averiguar esperen el video dejen su like dejen su like suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima saludos y bendiciones gracias 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 Gracias.